Un golpe de Estado, sí, un verdadero golpe de Estado, pues no sólo trata de mellar la estructura del gobierno ejecutivo, sino de todas las demás instituciones que son la base de un Estado democrático. Esto lo han hecho con una nueva versión para desconocer a las autoridades legítimas mediante nuevos criterios de los laboratorios conspirativos, utilizando internacionalmente la teoría de la usurpación, versión muy parecida a aquella que se usó hace algunos años que denominaron vacío de poder, que al no tener ninguna consecuencia, ahora vuelven nuevamente en sus andanzas, partiendo de lo que son los libretos de las conspiraciones imperiales sobre el ensayo y el error. En este sentido, desde el Tribunal Supremo de Justicia, debemos jugar un papel preponderante en la defensa de la soberanía e integridad nacional. Es por esto que, como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y en nombre del Poder Judicial, fiel al cumplimiento de la Constitución y las leyes, tengo el deber de pronunciarme sobre los acontecimientos ocurridos el día de ayer. Pudimos observar cómo se ha promovido de forma descarada y al margen de los principios básicos del derecho internacional el desconocimiento a la institucionalidad democrática del país. En este sentido, dejamos absolutamente claro nuestro reconocimiento a la autoridad legítima constituida del ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Así y en consecuencia, desconocemos cualquier pretensión inconstitucional de usurpar un cargo de elección popular por vías de hecho, con el grave propósito de burlar la voluntad democrática del pueblo venezolano y el objetivo de provocar la ruptura del orden constitucional debidamente establecido en el país. Lamentamos que se reediten criterios del pasado para asaltar el poder político por la fuerza. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas y denunciamos que en Venezuela se está gestando un golpe de Estado con la anuencia de gobiernos extranjeros con un vasto antecedente de conspiración y promotores de guerras fraticidas en la región. Desde el Poder Judicial reconocemos a todas y cada una de las autoridades civiles y militares que han sido legalmente constituidas y que ejercen sus funciones cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. Compatriotas venezolanos, ya no es solo una amenaza, somos víctimas de un ataque furtivo y despiadado del imperio norteamericano. Por eso, quienes tenemos el deber de dirigir los fundamentales poderes del Estado no podemos ser vacilantes ante lo que significa perder nuestra identidad y nuestra libertad. Por eso, cada poder del Estado, junto con nuestra heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debe ser dirigido e integrado por hombres y mujeres absolutamente leales a la patria y a la soberanía. Consideraba nuestro libertador Simón Bolívar que la experiencia le había enseñado que de los hombres se había de exigir mucho para obtener muy poco. Pues, es válida la ocasión para señalar que quien no tenga el temple y los principios democráticos para defender la patria puede retirarse con orgullo y al menos no perder su dignidad traicionando a un país y no como aquello que venden su conciencia a una canalla de hienas que se burlan del papel deprimente que llegan a ser. Insisto, solo hombres y mujeres verdaderamente patriotas pueden dirigir nuestras instituciones y tener la garantía de no venderse a la primera aventura desvergonzada que se les ofrezca. Es por esto que me sirve expresar mi orgullo y mi afecto incondicional patriota y bolivariano a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Continúen firmes hombres y mujeres de la ley en su propósito de hacer justicia por esta patria. No obstante, debemos recordar que la justicia deja de serla si queda ilusoria su ejecución. Y entonces, para ello también es determinante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que siempre en el ámbito de la ley y en el cumplimiento de nuestra Constitución deben hacer valer las sentencias y decisiones emitidas por los tribunales del país. Desde ese propósito y ante esta amenaza hemos contemplado cómo nuestro conglomerado de fuerza pública ha correspondido su mandato todo lo cual permite inferir que sin lugar a duda se ha convertido en una sólida y cohesionada estructura con el poder de las armas que sólo deben tener como objetivo defender a nuestro glorioso pueblo. Cualquier aventura apátrida debe ser reducida imponiendo el más extremo peso de la ley. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana poco puede merecer en este momento que no sea un fervoroso aplauso por su coraje, valentía y punto honor en la defensa de nuestra patria y su soberanía. ¡Gracias! Sabemos que son hombres y mujeres de justicia y eso lo pudimos ver incluso con una exacta explicación jurídica hicieron valer nuestras leyes para defender nuestras aguas territoriales. Sin duda que fue ejemplarizante la manera técnica e inteligente que utilizaron nuestra Fuerza Armada para hacer valer los derechos de la patria. Señoras y señores, la cohesión de todos nuestros poderes con una sola visión de defensa integral de la Nación nos hace decir con orgullo que somos invencibles ante cualquier amenaza que quiera desafiar nuestra envidiable, profunda y pacífica democracia. Por eso felicito al Poder Electoral por su permanente garantía de participación y defensa de la voluntad democrática del pueblo venezolano. Al Poder Ciudadano y sus instituciones por hacer prevalecer los derechos de nuestros ciudadanos y combatir con hidalguía los flagelos que amenazan la paz de la Nación. También invito al Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional a que despongan la actitud de desacato constitucional y se incorporen conjuntamente con nosotros para hacer posible un país de todos y para todas. Nuestras manos siguen extendidas, esperando de ustedes lo que el pueblo también espera, un entendimiento sano, amplio, para que nuestro destino recaiga solo en las manos de los venezolanos. Aquí estamos, señores diputados y diputadas. Esta Casa de Justicia también es de ustedes y es tiempo de la fraternidad y el respeto. Nuestras únicas armas son la ley y el derecho. Cúmplanla y hablaremos el mismo lenguaje. ¡Gracias!